La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave. Vemos con decepción creciente cómo se suceden, una tras otra, las cumbres internacionales sin ningún resultado importante. Existe un claro, definitivo e impostergable imperativo ético de actuar que no se está cumpliendo. No se puede permitir que ciertos intereses, que son globales, pero no universales, se impongan, sometan a los estados y organismos internacionales y continúen destruyendo la creación. Los pueblos y sus movimientos están llamados a aclamar a movilizarse, a exigir pacífica pero tenazmente la adopción urgente de medidas apropiadas. Yo les pido en nombre de Dios que defiendan a la Madre Tierra.